Chávez, la pelota en el fondo, cuidado, Alianza, remate y gol. Gol de Alianza Lima, apareció Franco Sanelato, señores, el envío largo de Chávez, hizo la diagonal Sanelato, se puso de cara al arco, un violento remate cruzado, la pelota adentro y se decreta el segundo del marcador para Alianza Lima, le da vuelta Alianza el partido en 20 minutos, señores, Atlético de Era 1, Alianza Lima 2. Y de eso se trata el fútbol, que te permite reivindicaciones porque es un golazo, es un control de pecho orientado, no la deja caer Sanelato y define a placer, habiendo tenido un primer tiempo muy flojo, realmente flojo, en esta segunda mitad tampoco lo veía, por eso quizás se imponía la entrada de Braden Reina y termina teniendo esta genialidad notable en la definición, Sanelato para poner el 2 a 1 a los 21 de la segunda mitad.